Saludos en este tiempo para Dios comentamos el evangelio de San Juan capítulo 3 versículos del 31 al 36 En el texto de hoy entre tantos puntos de interés prefiero quedarme con la frase El que cree en el hijo tiene vida eterna y es llamativo que Jesús la dice en presente El que cree tiene vida eterna muchas veces cuando hablamos cuando meditamos sobre la vida eterna Nos vamos al futuro nos vamos a esa dimensión que está después de la muerte Es decir creemos que la vida eterna es aquella que se vivirá en el futuro Y hoy Jesús nos dice que esa vida podemos vivirla ya Y la condición para vivirla es creer en el hijo es creer en Jesús Creer que la persona de Jesús es la promesa del padre hecha realidad Creer que Jesús me salvó creer que Jesús me llama a seguirlo y que desde el seguimiento me envía Creer en Jesús vivir la vida eterna en el aquí y ahora de nuestra vida En el aquí y ahora de nuestra cotidianidad es posible solamente viviendo a la manera de Jesús Optando por lo que optó Jesús y optar por lo que optó Jesús es optar por el amor Por el amor extremo es optar por el perdón es optar por servir al otro Es optar por ser respuesta a las necesidades del otro es ser fiel al proyecto del padre Aun cuando ese proyecto nos haga redireccionar el nuestro Quieres vivir la vida eterna es decir la vida de Dios la vida del eterno Comienza a vivir entonces a la manera de Jesús Señor Jesús que tu espíritu nos inunde, nos llene, nos capacite para creer en ti Para optar por lo que tú optaste para ser obedientes al padre como tú Y haciendo nuestra tu manera de vivir vivamos desde ya la vida eterna Y permite señores que mañana en ti mismo podamos tener otro tiempo para ti